En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. Cierro los ojos, quiero soñar con un dulce porvenir. Gira, gira, carrusel, tus ruedas de cristal. En mi ventana veo algo brillar. Candy, candy, en mi ventana veo algo brillar. Escrita por Hannis Moon. ¿Cómo la ven? Capítulo 1 Terry se despierta por la mañana como todos los días. Recoge el periódico y la correspondencia. Se sienta en una mesa mientras la señora Sullivan, su ama de llaves, le sirve el desayuno. Revisa la correspondencia y entre todas las cartas está una que le llama la atención. Es de Chicago. El remitente es de Archibald Corwell. El elegante. Rápidamente abre el sobre y comienza a leer. 10 de mayo de 1920 Estimado Terrence, como seguramente es de tu conocimiento, Annie Britter y un servidor ya tenemos varios años de casados. Y aún no hemos podido encargar familia. Mi deseo de ser padre es muy grande. Vuelvo y repito, Annie Britter y tu servidor. Sin embargo, el destino no me ha permitido tener esa dicha. Y he pensado que si yo llegara a ser padre y se me oculta a mi hijo, me dolería mucho porque tanto la madre como el padre tienen el mismo derecho de educar al niño y verlo crecer. Es por eso que he tomado la decisión de informarte que Candy tiene un hijo tuyo. Aquel invierno en New York se entregó a ti porque la tonta pensó que tú le pedirías matrimonio. Por eso cuando estuvieron solos en tu departamento te entregó su corazón. Junto con su virtud. Después se entregó el accidente. Y ya se enteró del gran accidente de Susana y de tu relación con ella. Y es cuando decidí volver a Chicago. Tiempo después se dio cuenta que estaba embarazada de ti. No se atrevió a informarte porque tú ya tenías un compromiso con Susana. Además su amor hacia ti es muy grande, que no quiso generarte problemas. Al principio el niño nos decía, Papá. Tanto al tío Albert como a mí. Pero después de hablar mucho con Candy la convencimos que le dijera la verdad al niño. Así que él sabe que tú, Terrence Granchester, eres su padre. Tiene la misma cara de arrogante y patán. Lo aristócrata malcriado ya lo trae en la sangre. Aún así lo queremos mucho. Es el consentido de todos, en especial de mi tía abuela Elroyd. Mi tía abuela Elroyd decía, Ese muchacho, ese muchacho es mi orgullo. Ese muchacho lo voy a llevar a McDonald's. Fue una sorpresa para todos darnos cuenta que desde llegó el pequeño Terrence a la mansión Andry. Todos estamos más felices con decirte que hasta Elisa y Neil suavizaron sus corazones, cambiaron mucho su actitud con Candy. Al fin le aceptaron como una Andry. Quieren bastarte al niño. Y es que él tiene la misma carisma que su madre. Pero eso sí, con tu carácter. Lo sabemos porque lo suspendieron dos veces de la guardería por dar puñetazos a otro niño. Todos dicen que no le hace falta nada. Pero yo pienso que si le hace falta algo muy importante, sentir el amor de su padre. Si acaso tienes pensado en hacer lo correcto y recuperar a tu mujer y a tu hijo, sé muy cauteloso, por favor. El motivo de decirte esto es por la felicidad de Candy y de tu hijo. No para generarles problemas. Espero que haga las cosas bien porque si quieres hacer las cosas mal, te va a ir muy mal. Candy y el pequeño Terrence no están solos. Tienen el apoyo de toda su familia Andry. Ahora bien, si no te interesa saber nada de Candy ni de tu hijo, simplemente destruye la carta y continúa con tu vida. Atentamente, Archibar Corwell. Postdata. Te adjunto una foto de tu hijo, el pequeño Terrence, y una de Candy.